Con las cámaras de permitido de Estacionar TV nos llegamos hasta la Plaza Independencia para realizar la cobertura de este gran evento solidario Un Día para Dar y ahora vamos a conversar con ella con Martita García Viagos Bueno Martita, buenas tardes, ¿cómo está? Y bueno, feliz, más que nada re feliz porque es un día en que los tucumanos se han unido para dar Hay más de 80 fundaciones para que ofrecen los servicios que puedan brindar a los tucumanos, a la gente que lo necesita y a su vez están para recibir el dar de los tucumanos que puede ser desde algo material o pueden dar su tiempo pueden dar capacitaciones, pueden dar sangre, pueden dar pelo, pueden dar y darse de la manera que cada uno lo crea conveniente Y ahora estamos visitando el stand de la Sociedad de Beneficencia Por eso estamos con ella, con María de la Paz Perán Y le contemos a la gente un poquitito cuáles van a ser las actividades del stand de la Sociedad de Beneficencia durante toda esta tarde Bueno, esta tarde tenemos el stand primero informarle que lo que hacemos, que tenemos nosotros nuestros tres hogares que pues que lo podemos ayudar a las personas que necesitan visitarlo y que necesitan alguna ayuda para alguna de su familiar que quiera entrar en nuestros hogares El eslogan nuestro de este año es Manos que ayudan, Corazones que sueñan Y ahora vamos a visitar el stand de la Fundación Flexer y vamos a conversar con ella, con Silvia Fahila Le contemos a la gente un poquitito qué hace la Fundación Flexer Bueno, uno de nuestros objetivos principales es promover al niño con cáncer el diagnóstico oportuno El tratamiento adecuado independientemente de las condiciones socioeconómicas y de su lugar de residencia Acá estamos en la Plaza Independencia junto con el Banco de Alimentos Para el día de hoy nosotros la actividad que tenemos preparada es recolectar alimentos no perecederos Especialmente leche que es lo que más necesitamos para los niños, ancianos y personas que están en las escuelas Me acompaña Hola, soy Mari Fuentes de Grande, encantada de estar acá Les pedimos que pasen cuando quieran por nuestra sede Diego de Villarroel 56 Se puede colaborar de muchas maneras, con alimentos, con tiempo, acompañando a los comedores, los esperamos Never, 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 try to pull you down No, 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 no Gracias.